Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse, estamos aquí en la clase dracónico y hoy vamos a lo grande, poco en potencia, mazo del señor, mazo el bain, grandeza solicita, dragón que es la mejor clase, pero es que no es sólo un mazo de mazo el bain, grandeza solicita, que esto ya esto lleva un poder, hemos cogido la mejor clase eso sí, pero esto lleva un poder, el mazo el bain, si alguien no lo conoce, que supongo que hay gente que no pero eludio si le das cartas repetidas de tu mazo hasta que haya una copia de cada, después si inventas más cartas en tu mazo tu líder obtiene la habilidad al final de tu turno si hay algún comando de aliado de coste 6 o menos, implica 5 daño en combate enemigo al azar, si hay algún comando de aliado de coste 6 o más, implica 3 daño en líder enemigo 7, 6, esas son las dos cosas, y luego encima con la evolución nos da esto, que es que es por cero, destruimos algo y si nos queda en 20 la misma condición, también pegamos a la carita y que coste 6 tenemos interesante, pues tenemos bain, tenemos por supuesto el señor drache y como no, satanael, esto ya es la leche, mazo el mazo el bain con satanael, lo que todos queríamos pero es que también llevamos llama y cristal, esto es increíble, está listo, digo, esta la tengo que traer y además creo que es la mejor lista, no las cartas en sí, sino la clase y la forma de construcción para jugar bain así que si queréis jugar bain, pues esto está bien aquí tenéis el código QR, evidentemente no voy a poder verlo todo y nada, un mazo casi highlander, veis que lleva muchas cartas de una copia, alguna de dos copias las más importantes tres copias, por ejemplo, oracleo, llevamos tres copias el mismo mazo el bain tres copias entonces se puede construir muy a gusto cada uno el rampeo lleva tres copias básicamente, no es una buena idea y luego copias por dos, por uno, llame cristal, dos, dos de estos, un de estos bueno, como veis un mazo con una construcción muy curiosa lo ideal, si os queréis montar un mazo el bain es que metéis dos cartas las tres cartas más importantes las podéis meter por tres algunas por dos y luego el resto por uno ¿por qué? porque si metéis muchas por tres y por dos cuando juguéis el mazel va a ser su habilidad y os van a dar menos de 20 entonces no se activa entonces es complicadillo llegar al punto pero bueno, vamos a jugar esto es, vamos a divertirnos vamos a ir a hacer una locura y que salga la locura, ¿no? o sea, vamos a tope vamos a darle cañón vamos a ver ¿qué queréis? que haremos el rampeo y que haremos el... será así el rampeo y mazel bain si mazel bain no nos quedamos y busco el rampeito, ¿vale? ya está luego tenemos pues las llame cristal, satanel como cosas alternativas pero nosotros lo que queremos es ir a mazel bain aparte porque... también quiero... es que es muy buena realmente tener esto jugado es súper bueno porque vas tirando cositas chulas vale, pues esta es la típica parte de rampeo, rampeo, esto es ello y esto es lo que... esta carta es buenísima cuando ya lo has tirado porque te roba nada increíble puede ser el mazel bain roba que te roba vale estamos robando perfecto porque podemos hacer esto 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 al 4 que es brutal tanto mazel como satanel son 2 costas 6 que en un mazel dragón siendo segundo se rampea a dos veces puede sacar el movimiento por el siguiente turno esto lo tiramos aquí si le puedo matar un bicho le mata un bicho si no da igual y luego pues a tope es más con la sirena lo vamos a seguir robando te recuerdo eso creo que te robamos con dos manarias que chulo aquí le va a flipar un poquito madre mía me quitarme ya todo lo duplicado ya pues tengo bastante buena mano así y empieza a rascar un poquito de daño os recuerdo que a lo mejor son los costas 6 pero si no los de 7 también pues son útiles los que hacen daño 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 aquí vamos a hacer sirena evo grandeza son 3 cartas la puerta no se puede que se lo enganeda no se puede que se lo enganeda fíjate en el forzado que esta limpia vale vamos a trocar por aquí y yo creo que esto se lo voy a tirar ya y luego va a perder el daño y ese daño no lo quiero perder y vamos a tirar esto y aquí os rampeamos os robamos yo voy a bajar esto voy a rampear y me bajo los chatos aquí si no nos entra nada bueno podemos tirar de satana a él sin miedo va a satana al buen turno porque activa la habilidad si grandeza si lo suyo sería gastar la mano buscar la llama y cristal y ya cuando no podamos matar algo siempre y mi dragon y mi dragon aquí no me desagrada voy a pasar por aquí estoy por jugar el satana al tío porque esta mano tampoco es tan buena si jugar esto y meteros a caer y gofais vamos a aprovechar esta epic yo creo que si que no está un poco la mano que diga además odin es mejor es que claro tener odin es que odin es mejor odin es mejor que lo dejo a dos tirar esto para recuperar más matar una llamada gastas no tiene mucho sentido la voy a jugar o no ramper no tiene sentido simplemente gastar mano esto es robar bueno se pueden matar en el caballo vale tienen algunos digamos gastar más manos simplemente que no tiene mucho sentido esto vale ahora se tiene que curar el staff F madre mía estoy hierroleando como Dios ya me questa vale me questa todo se queda el caballo con Ana se cura segura pero se cura muy poquito me intercoba ahí supongo que tiro grandeza porque si pega aquí he ganado esto es una pena que sea 3 por 3 le puedo matar algo es que le gano directamente con el Dios por eso madre mía tío con esto también más un coste también la de la alza aunque hubiera peor en otro bueno 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 que grande tío bueno para haber visto esto como funciona vamos a hacer otra vale contra la imperial por lo menos habéis visto como funciona el mazo y encima ganó una partida yo creo que ya aunque nos den paliza deberíamos oh esto está genial lo que he dicho me puedo quedar esto porque es imperial y me va a partir la rueda y ni lo hice ni si me contra agro podemos ya quedarme las dos caras a ver esto realmente esto es muy bueno contra agro esto es que agro tío normalmente buscaría rompeo pero es agro me va a bajar cosas si gracias a esto voy a poder aguantar y tener las cartas con un mao uno a la vida puede ser interesante incluso yo sabía que me iba a hacer esto esto estaría bien al 4 pero estoy bien si no me no va a bajar nada a ver es mejor pasar creo porque rampeo te voy a tener 5 para si y en el ise va a ser mucho mejor como respeto ahora vamos a rampear vamos a tragar un poco de daño y ya está ahora vamos a win el ise le mato a dos bichos me culo 4 y luego con más de la 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 además tengo un buen turno un buen turno porque es win el ise y con limpio dos cosas limpio tres cosas esto esto es genial culo 4 limpio tres cosas perfecto lleno mesa y luego ya con mazal pues vamos a hacer una cosita tengo una mano un poco pesada pero tengo mazal esto es genial y ya mi cristal puede pegar ya mi cristal son más tres al daño vale con mazal una barbaridad aquí pego todo yo le voy a matar dos bichos tres bichos realmente mejor curarme cuatro y matar más bichos pues quitamos este y esto aquí y este y ahora pues limpio tres huele bastante huele bastante y él tiene dos bichos con dos de vida así que no puede lidiar tan fácil a ver si me entra algo que llame cristal poder hacer otro va a hacer más malo porque puede hacer doble más el evo es bastante daño es bastante daño lo que gano 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 para base el hechizo aquí lo que me hace es muy buena respuesta contra la mosca pero no 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 vale 7 turnos le puedo hacer la misma jugada una mala es el 4-4, el 4-4 es el 4-4 sí, es eso, ¿no? y luego voy a intentar ganar cuando lo invito a lo que es no, que ya me hay que dar que le gano claro, es que pone guardia a ver, puedo tirar esto perludia evoluciona al final de una flecha de la para la mejor manera de la a ver, si me entra lo que se come la de la migra entonces se puede ir a esto es que al final de turno y es devuelta la mano al final de turno cuando hacen el daño al final de tu turno ¿haces el daño y luego has devuelto? yo diría que sí, ¿no? yo diría que sí, ¿no? lo vamos a comprobar si no me mata, ¿vale? lo vamos a comprobar la verdad lo vamos a comprobar y el un no el yo no es que no vamos a comprar, ay es verdad si sale guardia, entonces que necesito entonces da igual no? tirarse a hackear simplemente porque limpio no porque al final de turno ahora es que no voy a volver a poner un guardia, vamos a ver si entro aquí algo o por aquí, algo que haga 8, odin, 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 odin puede ganar bueno que se mueve con esto, es que no puede hacer nada voy a robar uy nada, ni siquiera puedo pasar con esto bien jugado, esto es más normal vale? y simplemente no pueda ganar porque no hace una de las calles, esto es más normal qué pena ay qué pinita, qué pinita vale, contra un negromante no nos ha ido mal esta partida, lo que pasa es que no ha faltado eso y que imperial tiene la guardia esa que sale del mazo de mi rato quitamos todo esto, si no veis entró el llama de cristal, pero es que claro, es que Erika está rota ha sido una combinación de cartas fuertes y ya está, no tiene mazo vamos a agufar el mazo, que es súper bueno, tengo un buen ramoval si me entra en rampeo está más guay, con rampeo estamos muy bien porque podría tirar esto antes de tiempo otra cosa no, pero en ramoval tengo un millón tengo unos no, eso es que no tiene una amiga, no tiene nada más bajar esto me parece muy mal, total, si quiero meter un ramoval tengo esto, también tengo esto tengo una mano muy mala porque tengo mazal que está muy bien, pero tengo una mano mala porque no tengo rampeo si me entra un rampeo se me soluciona muchísimo, un rampeo se me soluciona muchísimo voy a jugar esto porque con gol para tal, suele estar bien contra tu modelo por no hacer nada, ¿sabes? voy a jugarlo no, 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 no bueno, quizás lo haber hecho esta jugada le... él tenía otra jugada mejor y no la hace muy buena, estoy respondiendo muy bien a mi rival no hago nada soy su laeste vale, Dindon evolución, no porza la Dindon si valora mal la carga no ok, por lo menos a él no va muy rápido yo voy lento ya lo rompe un poquito lento bueno, supongo que está bien buen bicho, tiene mucha vida, un 7-8 si no puedo matarlo, estaría muy bien tengo 51 para tirar eso lo bueno es que puedo sacar doble hechizo de adaptación con doble mazal pero está mal y que tengo grandeza, claro va a ser mazalero y ahora voy a tener grandeza está gastando poca negromancia ok limpiar, limpiar, limpiar mucho con el T-S, pero es cierto otro mazalero, pues tiene pinta voy a matar los hachizosos ya, para hacerle daño son 6-9, le dejo 9 con los hachizosos puede que lo haga por lo menos uno sí que debería gastarlo y la va voy a gastar uno no se va, el de la ding-dong y noto como se va a morir gratis no, no lo voy a gastar ya está a 12 ahora tengo un turno muy bueno esto me recupera la Evo, es gratis el clima todo pasa y 19 vida lo cual está bien puedo hacer una ding-dong, bastante easy mucho pulmón 12 de vida, no es mucha con una llame y cristal Masebo se muere tengo aciana de matarlo me lo que a la mesa llame y cristal es que le mato si, además que no absorbería esto es letal no porque se, porque necesito la Evo serían 8, 8 y 3, 11 espérate que me puedo ganar pero ahora sí ahora me digo sí a ver cuando le cuya eso esto cuánto pego con la Evo serían 7 más 3 10 más 3 10 estaba pensando bueno pues tiene suerte así que nada, se puede decir que tiene un poquito de suerte con el mazo, así que perfecto bueno mira, si queréis jugar con mazo al mazal me hubiera gustado el satanal, no ha salido ninguna partida pero bueno, ha salido mazal el más importante, satanal podría haber sido interesante en algún tipo de partida, lo que pasa es que el satanal es una carta de valor, y estamos en un meta que jugar a valor no es que sea lo mejor pues aquí os dejo el mazo de Mothalbane, espero que os haya gustado el vídeo, si es así ya sabéis que podéis darle like o suscribiros para saber cuando subo nuevos vídeos, y mucha suerte en vuestro camino viajeros, nos vemos adiós